Una piscina portátil ha tardado en llenarse seis horas utilizando cuatro grifos iguales. Ojo lo que está diciendo ahí, utilizando cuatro grifos iguales. Ahora, la pregunta que nos hace mi asistente es, ¿cuántos grifos iguales a los anteriores serían necesarios para llenarla entre horas? Ah, venimos nosotros y vamos a explicar este problema y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primeramente vamos a identificar de qué trata nuestro problema. Bueno, si nosotros observamos, trata de horas, que estaríamos hablando de tiempo en llenarse. Y nos habla también de grifos, o sea, podemos decir cantidad de grifos. Ahora, entonces, vamos a poner acá lo siguiente. Tiempo, tiempo en llenarse. Bueno, estamos hablando de ese tiempo en hora. Bueno, aquí lo dice. Ahora, y como nos habla también de grifos, vamos a decir nosotros entonces cantidad, cantidad de grifos. Y si leemos el problema, dice de que una piscina portátil ha tardado en llenarse seis horas utilizando cuatro grifos iguales. Ahora, la pregunta que nos hacen es, ¿cuántos grifos iguales a los anteriores? Ah, entonces, estaremos hablando de cantidad de grifos, que esa sería la incógnita. Sería necesario para llenarla en tres horas. Ahora, aquí hay un dato muy interesante en este problema, fíjate mi asistente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar si se trata de una proporcionalidad directa o inversa. Ahora, no hay que perder de vista de que una proporcionalidad directa es aquella de que si una aumenta, aumenta la otra. Y si una disminuye, disminuye la otra. Mientras que la proporcionalidad inversa nos dice de que si una aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Ah, y si analizamos el problema, dice de que ¿cuántos grifos iguales a los anteriores sería necesario para llenarla en tres horas? Sí, con cuatro grifos iguales se tardó en llenarse seis horas. Entonces, y si ahora nos da tres horas de llenado, entonces ¿cuántos grifos sería? Nos vamos a dar cuenta que este problema trata de una proporcionalidad inversa. ¿Por qué razón? Porque si esta disminuye, porque si nosotros observamos acá y comparamos, disminuye, esta tiene que aumentar, porque lógicamente, si tardó menos tiempos, es porque tuvo que haber habido más grifo. A eso me refiero, mi asistente. ¡Que te pares! Entonces, el planteamiento de una proporcionalidad inversa se hace de la siguiente manera. Decimos X igual, cuando se trate de una proporcionalidad inversa, ojo, ojo lo que vamos a hacer. El planteamiento se hace así. Se multiplica. Bueno, aquí tenemos a la X. Entonces, se multiplica así. O sea, seis, estamos hablando de hora, multiplicado por cuatro, estamos hablando de grifos. Entre tres horas. Repito, cuando se trata de una proporcionalidad inversa, la operación se hace así. Este con este, y dividido entre este. Aquí lo tenemos. Mientras que si fuera una proporcionalidad directa, ya los chicos ya saben lo siguiente. Como tenemos a la X acá, entonces la operación sería este por este entre este. Repito, si es una proporcionalidad directa, como la X lo tenemos acá, este por este entre este. Pero como se trata de una proporcionalidad inversa, vuelvo a repetir, porque, lógicamente, si disminuyó acá, disminuyó, entonces acá tiene que aumentar, porque si tardó menos tiempo, lógicamente tuvo que haber ido más grifo, ya que solo con cuatro grifos se tardó seis horas. Pero si se tardó tres horas, entonces hay más grifos, para que se tardara menos. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, cancelamos las horas, Y esto va a ser igual a que nosotros digamos, seis por cuatro es veinticuatro. Y lo dividimos entre tres. Eso va a ser igual a cuatro. A ocho. Estamos hablando de ocho, ¿qué? Grifos. Eso significa que si me dice el problema. ¿Cuántos grifos iguales a los anteriores sería necesario para llenarlas en tres horas? Estaríamos diciendo, como respuesta, ocho grifos iguales. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!